Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Te vistes de belleza Belleza y majestad La luz te envuelve como un manto de santidad Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Cuántas son tus obras, Señor Y todas las hiciste Con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Bendice alma mía al Señor Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Les retiras tu aliento Y se les va la vida Oh, 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 oh Y vuelven a ser polvo Pero tú los creas Oh, 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 oh Y repueblas la tierra Con tu majestad Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la faz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor